La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por Radio Natividad. Hoy meditando el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 18 al 23. En este día el Evangelio nos explica la parábola del sembrador y nos explica la dinámica de la Palabra de Dios cuando caen los corazones humanos que es comparado con terrenos, con diferentes tipos de terrenos. Y nos dice que hay cuatro tipos de terrenos. Un terreno que es como la carretera descubierta, otro terreno que es como lleno de pedregoso, un terreno lleno de espinos y un terreno bueno. El terreno llano, el terreno que está descubierto, la carretera que está descubierta es aquella persona que escucha la palabra con superficialidad, que no le presta atención. Tiene algún tipo de interés, le llamó en un momento dado algún tipo de atención, pero la olvida así como nada, como cualquier cosa y no le presta atención, no la quiere, no le gusta. Solamente la visitó y se fue. El que cae en terreno pedregoso es aquella persona que la recibe con interés y con atención, pero no persevera, no continúa esos propósitos, esas buenas intenciones que dejó la Palabra de Dios. Luego no hace el esfuerzo para llevarlas a cabo y así como vino, poco después se va. Y el tercer terreno es el terreno sobre espinos. Tal vez es el terreno que mejor refleja nuestra situación hoy en día. Un terreno lleno de abrojos que representan todas las angustias, todas las preocupaciones por el dinero, por las realidades de la vida, por las vanidades. La persona está literalmente ahogada. Dios sigue hablando. Dentro de mi corazón el Espíritu Santo sigue hablando. Dentro de mi corazón existe abundante vida, pero por estar ocupado en otras cosas menos importantes, ahogamos esa Palabra de Dios. Hay personas para quien es más importante el trabajo que la familia. Hay personas para quien es la oración, la Eucaristía, están siempre de último lugar. Hay personas para que las cosas son más importantes que la gente. Cuando no damos ese espacio a la verdad de Dios en nuestra vida, no la estamos recibiendo. El terreno, el cuarto terreno es el más importante. El terreno bueno, el terreno desnudo y limpio para recibir la Palabra de Dios. El ejemplo más claro de ese terreno, sin duda, es el corazón de María. Pidamos al Señor hoy y a su Santísima Madre, la Virgen María, que haga de nuestro corazón terreno bueno, terreno fecundo, para que Dios dé los frutos que quiere cada uno de nosotros y así te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.